Hola que tal, soy el Tino con el T4 el canal lo dice y el día de hoy estoy en una zona ecológica, aunque el becerro se ría, las musas en manual doblado, estoy grabando con el celular por eso la mala calidad de la imagen espero, disculpen eso me he prestado en una cámara pero esta se me pausa cada 10 segundos cuando tomo video así que pues voy a pasarles unas tomas cortas con esta cámara y pues cuando esté vloggeando le voy a pasar esta porque con esta no sé en que momento se detenga no sé configurarla, no sé tengo que enseñarme eso bien, vamos a ver como está la fuerza por aquí Las Musas es un atractivo ecoturístico y área natural protegida ubicada en el municipio de Manentoblado en el estado de Guanajuato, sobre el río Colorado a 18 kilómetros de la cabecera municipal de dicho municipio y a 33 kilómetros del municipio de Cueramaro a lo largo de sus 3.174 hectáreas se aprecia un gran bosque de galerías con árboles agüehuetes que según es el árbol más mexicano de todos los árboles mexicanos que tienen una antigüedad de aproximadamente de 150 años así como también hay sabinos, fresnos, sauces y pinos Las Musas toman el nombre tras una historia que data de la época del Virreinato que según se cuenta existieron dos jovencillas muy guapetonas hijas de un acaudalado hacendado un riquillo y estas muchachitas solían acudir con frecuencia a las tranquiles aguas del río a bañarse sin embargo una tarde unos tipuelos las tomaron como rehenes entre otras cosas yo me imagino y terminaron por asesinarlas desde ese entonces esta área natural fue conocida como Las Musas por las jovencitas guapetonas atractivas y muy bien me da gusto que ya por lo menos comparado con las visitas anteriores que hice a este lugar ya está un poquito más limpio, se ve un poquito más cuidado de hecho me encontré un guardabosque que me dice que venga a tomar fotos tengo que sacar permiso en presidencia así que para los fotógrafos que piensen venir aquí a sacar su sesión de fotos pues ya saben no, tienen que sacar su permisito ahí en presidencia el municipio es de Banel Doblado para que no tengan ningún problema aquí con el guardabosque está bastante muy tranquilo hoy para ser sábado pero no me quiero imaginar como va a estar el día del sábado de gloria aunque yo no me metiría a bañar ahí eso parece que está cristalizado no, no está hoy está así como para venirse, traerse su cafecito un buen librito, entretenes un rato aquí escuchar el agüita, relajarse, tranquilo, no sé aunque estoy seguro que unos camaradas venían aquí a venirse 420 pero se la van a pelar ya porque ya hay guardabosque que se la pelaron la verdad si está muy tranquilo, muy agradable como para venirse aquí a quedar un rato a dormir o como ya les dejé, esta es una lectura tranqui, tranqui cafecito, cigarrito, no, no se crean el cigarro no niños no fumen, de verdad es lo peor que pueden hacer en su vida y hablando de niños pues si piensan venir y traer sus niños hay que tener mucho cuidado porque si hay muchas piedras muy grandes y ramas sueltas miren estas miren estas esto, esta cicatriz fue por un putazo y no es nada bonito que se te ve ahí como que, mira, mira hubiera sido padre que no, esto me lo hice en un pinche pelea campal así a poño limpio o que me caí de la sierra mientras estaba salvando un gatito pero no, esta pendejada fue porque me caí así de sencillo, me tropecé pum, descalabrado bueno, así que tengan cuidado bueno, yo me voy a dormir este, los dejo con estas imágenes y hasta aquí mi reporte de Joaquín nos vemos en el estudio salve, bye chau chau bueno, aunque tampoco les vendría mal un bañito público por ahí ajá, nos encontramos con la cara de un marcianito, miren ahí está, si la ven dejen, voy a comprar veladoras para ponérselas aquí aquí chau Gracias.